Entonces, ¿en qué te puedo ayudar? En realidad te mentí, un poquito, porque no necesito tu ayuda. Pero quería salir un poco de casa. ¿Te molesta acompañarme? No, la verdad no. Gracias. A veces siento que me ahogo ahí adentro. Ay, no, pará, perdón. Soy insoportable. Siempre te estoy contando mis problemas. Me odias un poco, ¿no? No, no, para nada. ¿Seguro? Sí, seguro, 100%. Bueno, gracias. Porque la verdad es que me hace muy bien hablar con alguien de las cosas que me pasan. ¿Y tu madrina? No. No, ella cada vez que quiero hablar le agarra jaqueca de repente. No me entiendo. En realidad sos la única persona que puedo confiar, ¿sabías? No, Ambar. Ambar, hay muchas personas que te quieren y hay muchas personas en las que puedes confiar. No. No, a Delphi y a Jasmín ya no les interesó. Estoy sola. Me quedé sin amigos. Ok, Ambar, ya no voy a permitir que digas que estás sola porque me tienes a mí, porque está Luna y porque estamos todos los chicos del roller para ti. Gracias, Iván. Es muy lindo lo que decís. Y ya que estamos acá, me encantaría hacerte una propuesta, a ver si aceptas. Tengo dos entradas para la ban premier de una película que muero por ir. Y venir con Delphi. Pero bueno, ya sabés todo lo que pasó y no quiero ir sola. ¿A vos te gustaría venir conmigo? Bueno, mira, en realidad... Si tenés algo que hacer, no importa, de verdad, decime. No, déjame decirte por eso. En realidad, Ambar, me hubiera encantado ser yo el que te invite. Pero ya que hiciste tanto, está bien, acepto. Siempre y cuando yo invité a las palomitas. Ok, te dejo. Bueno, tengo un solo amigo, pero es el mejor de todos. ¿Qué pasa? ¿Por qué miras así? Porque Ambar... Ambar tiene los ojos más bonitos que había visto en mi vida. Además, has cambiado mucho y me caes muy bien así. Sí, Iván. Todo lo que cambié es gracias a vos. ¿A mí? Sí. De verdad. Desde que empezamos a ser amigos, empecé a ver las cosas de otra manera. Es como... Voy a decir algo muy cursi. Que probablemente después me arrepienta por haberlo dicho, pero lo voy a decir igual. Bueno. Ok, ¿estás preparado? A ver. Es como... Si hubieses iluminado... Mi camino, ¿qué haces? Sí, no, en serio, Simón. No te rías. No, no, es que... Simón, sos una persona increíble. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias. ¿Sabes que te conté? Que tengo el examen, mañana te tengo que estudiar un montón. Nos vemos, nos vemos. Pero, Ámbar. Hola, ¿cómo están? Estudia mucho. Sí, yo también tengo que ir a estudiar. Suerte. ¿Qué onda, mamá? Oye, yo también. No, mole. No te hagas, no te hagas el que estés hablando con alguien. A mí no me mientes, ¿eh? Perdón, Nina y yo no sabíamos que ustedes dos estaban aquí. Nada, aquí. Luna, o sea, venimos a platicar, no solo eso. Ah, ¿platicar? Sí. O sea, es una nueva forma de platicar dándose un beso, ¿no? O sea, como que platican y después se besan. No, pero no nos besamos. Ah, ok. No nos besamos, solo que tiene un examen pronto. Ah. No sé qué más decirte. Simón, mira, la verdad es que yo soy tu mejor amiga. Y puedes confiar en mí para lo que necesites, o al menos que ya no confíes. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te gusta a Ambar? ¿Sientes algo por ella? Ok. Ambar ha cambiado mucho. Desde que yo la conocí. Tiene unos ojos muy bonitos. Ok, le está dando muchas vueltas y no contestaste a mi pregunta. Simón, ¿en serio sientes algo por Ambar? Ok, Luna, estoy confundido. Estoy confundido, pero no puedo negar que siento algo fuerte por ella. No, 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 no Gracias por ver el video.